¿Érase una vez? Una carpintería. ¿Y en la carpintería? Un carpintero simpático y amable. ¿Qué? Se llamaba... Siempre. ¿Qué? Se llamaba... Apenas le llegaba para comer. ¿Qué? Un carpintero deseaba tener un hijo. Y se sentía tan solo que un día... Un día cogió un trozo de madera... Y lo talló hasta convertirlo en un... ¡Despierta, pequeña marioneta! ¿Qué? ¿Qué? Cuanto más miente un niño, más le crece la nariz... ¿Qué? 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 ¿Qué?